¡Ohayoo! ¡Ohayoo! ¡Nani Anoko! ¡Sukoi kirei! ¡Ya! ¡Ohayoo Kujo-san! ¡Watashi wa anata ni kyoumi ga arimasen! ¡Kogido por dos semanas! ¡Tu mamá! ¡Tres anales! ¿Nande Kurokami janakute Ginpatsu na no? ¡Saa! ¡Sukino Imeji kara janai! ¡Komakai goda ii jan! ¡Kawaii indakara! ¡Ay el amor! ¡A u me ne o si tu ni serbristei volase izmeñnik! 今さらカミングアウトなんかしたら言えねえ 《Narcoitik ni class!》ややどのハードバス! 《Narcoitik girl》